¿Qué podemos hacer? Vamos a marcar esto en automático. Ya que viene siendo exactamente lo mismo que entrar y hacerlo automático. Así que lo marcamos como tal... ¿Qué consulta quieres hacerme? A los pobres de espíritu les trae sin cuidado quien los gobierne, pero Lady Edelgard desea abrirles los ojos. ¿Cómo intentarías lograrlo si tú estuvieras en su lugar? El único camino es la educación. ¿Esto fue... ...de los ojos... ...de los ojos? ¿El profesor? Eh... Pero... ... 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 Y... ... ... ... ¡Gracias, Ryo! Las pantallas de carga con minijuegos Vale, ya nos conocemos Este mapa, son principalmente espadas No creo que deba tener un problema con ningún Personaje Así que simplemente vamos a mirar Cada uno de nuestros personajes Para ver quién va a subir Antes, tú vas a subir Paladín Y tú espadachín Y ya está, porque de resto quedarían Link Heart y Dorothea principalmente Así que supongo que Te ponemos a ti por aquí delante Y también ponemos a Silvain por aquí De resto serían Link Heart y Dorothea Como ya hemos dicho Así que Link Heart y Dorothea Y de aquí, de todos estos Vamos a ver simplemente ¿Quién puede subir antes lo que esté utilizando? Tú podrías subir espadas, por ejemplo Lo cual viene muy bien Tú no mucho Tú no mucho Y tú no mucho Así que te ponemos a ti por aquí Y el resto que voy a atacar para allá Ya está Te ponemos a ti aquí Ah, chale Quédate ahí Guardamos en el dos Pero realmente es muy difícil En mi siguiente playthrough Porque no estoy teniendo ningún problema En esto Vale, vamos a ver Vale, a ver Creo que no vale la pena Utilizarlas de Plata Ojalá Ojalá te pudieses mover aquí Probablemente también desactive las animaciones En mi segunda partida Y todo el rollo No estaría tan bien hacer esto aquí, si solo pudiese llegar uno más allá. Eso es un lucky. Bueno, da igual, vamos a moverte para acá. Vale, tú por aquí. Tú por acá. No. Creo que podría hacer esto. Creo que debería hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto me pone en riesgo de recibir el daño de la bestia, pero honestamente no me preocupa mucho. Vale. Vale. Valían su habilidad, suerte de resistencia, lo cual no es lo mejor. Uf, esos dos se pican. Bueno, me hace mucha gracia como saltan los caballos, no funciona así. Vale, tenemos ejida ya, lo cual es bastante bueno. Siete. Catorce. Vale, subimos esto también. Silvin casi que puede retirarse ya. Oh, vale, atacas al ladrón. Perfecto. Pepe, perfecto. En ese caso vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible aquí. Pegamos con un arco de hierro primero. Luego, te traemos a ti para atacar aquí. Vale, fuerza de defensa. Vienen muy bien. Vale, tenemos el sanar de Linghardt, así que no me preocupa. Atacamos aquí. Y ahora aprovechamos a Violet por aquí. Bueno, velocidad de defensa no es horrible. Ataque físico aguante crítico, vale. Vale, conseguimos el acero Woods este. Dio un hacha oxidada. Wow. Y ahora vamos a intentar atacar. Vale, voy a atacar aquí. Para acabar con este. Pero tú no puedes atacar, tú tampoco creo, tú sí. Ya está. ¡Dio! 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 No, 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 no. Madre mía, las armas oxidadas, hermano. Ok. Edelgard tristemente no va a ser mucho. Cura a este Que le han hecho muchísimo daño No vamos a poder hacer nada Ok Ahora mismo creo que Baileth es quien quiere pillar Una experiencia porque no quiere nivel exactamente Simplemente quiere pelea Porque este señor ya tiene paladín a tope A nivel de mando al D Oh claro es verdad subes la clase al doble de velocidad Este también sube así que Ya que estoy No debería haber divisado la hecha de plata también Les digo ¿Quién faltaba? Esto como mucho Y Dorosea Verdaderamente puedes acabar tú Y si no eres tú eres tú Sin problema Y ahora vamos a intentar atacar desde aquí Esa es A ver No es mejor atacar aquí Oye además un crit Nice Lo cual es totalmente inútil Pero nice 165 de daño Ya está el daño residual Hola concha Vale podríamos intentar atacar aquí pero no sé hasta qué punto es útil Preferible quizás Así Madre mía Que solo tienes un 12 de crítico Mija Vale Y ahora simplemente dejamos que Baileth se encargue del resto Oh shit Puedo arreglar esta situación No Ni siquiera con una técnica aquí rara o algo Bueno son dos unidades Hostia I'm trash Fuck No No puedo hacer absolutamente nada Ni siquiera puedo atacar contigo desde aquí Creo que puedo hacer algo Lo cual es tremendamente arriesgado pero la salva Wow ¿Quién tiene más defensa? 13 14 52 Creo que prefiero que ataque a Bernadetta directamente Ya igualmente no se va a cargar a Bernadetta por un ataque A no ser que me grite que no lo creo Oh ok 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 Me había olvidado de la contracorta El 31 ¿Qué hubo habilidad o qué? Oh pobrecita Meteoro fue bastante útil Y vamos a acabar con esto No deberíamos necesitar mucho más Ponte por aquí Da igual que te ataquen a ti Ya está Una pelea bastante sencilla O sea un Si una batalla Se esquipea solo Interesante Vale 6.000 M Y 5 a 0 woods O sea que por cargarme Las barreras Me han dado lo mismo Aunque me da Bueno En fin Supongo No sé que me ponía ahí Supongo que puntos de prestigio o algo por el estilo Ahora lo miro en el stream Recibe 6.000 a 0 woods Fase superada Puntos de prestigio Puntos de prestigio Vale Pues a partir de aquí Todas son de nivel 29 Está la de Edelgar La de Huber La de Petra Y Bernadetta Y la de Mariana La guerra de Fondra No ha puesto a Brid En una situación complicada Petra se dirige a su patria Junta a Bernadetta Con la esperanza De no tener que enfrentarse A su abuelo Me gustaría ver esta Me gustaría bastante ver esta Creo que podríamos hacer esta Ok Viajar extranjero La guerra de Fondra Ah 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 Tu, ¿se,se,se,se,a,bui? ¿Y dónde estás? Sí Pero, yo estaba antes Estoyiendo ¿Crees que el aire no se mueve, no se mueve? Entonces hay un espacio Lo que no se mueve, ¿a que no se mueve? ¿El aire no se mueve? Ah Ah Tranquil Lo que no se mueve Esas que estas Esas Esas que las chapitas Quilities De donde se mueve ¿ Micro? ¿Qué? Creo que es el mar de la libre, pero... Me... no me parece que no me parece. No me parece, pero... Me agradezco a mi respuesta. Ahora, tengo que ver... ¿Verdad, ¿viste ir a la libre? ¿Eh? ¡¿Qué?! ¡¿Por qué se dice eso?! ¿Por qué se dice esto? Es decir, los padres de Petra están preocupados. ¿Por qué están pagando a los ejércitos de Brigitte? Pero los que tienen que pagar sus ejércitos, los que los ejércitos de la guerra, también le danos a los que le danos a Brigitte. ¿Qué es lo que se llama? Decide Здascender read a Oswald, Ruiz y différents. ¿Dónde responde esto? Yo tendría que estar bien. presents nouvelles. Bernadette, os voy a pedirle. Quieres que te pide. Si... Si se dice a Petra, ayúdame... Es todo malo. A mi profesor, si no me gusta venir a la bella. ¿Qué es lo que? Por favor. ¡Entendido! Esto también es por todos. ¡Nos voy a descargar una肌! ¿Bernadette? Si se descarga la肌... Se ve que el cuerpo es... ¡Petra, por favor! ¡No! ¡No! No voy en el camino. No te cuento de pensar! Me gustaría saber que va a hacer la gente este día. Ah, es que creo que sigue siendo más útil hacer esto este día. A ver. Veamos. A ti te vamos a poner con Marian. A ti te vamos a poner con Mercedes. Y... A ti te vamos a poner con Manuela. Creo que tiene bastante sentido. Vale, vamos a ver el mapa. Hay que girarse. ¡Geez! Mucho, mucho enemigo. Monjes guerreros con Ragnarok. Sacerdotisas, guerreras. Más monjes. Espadachines. Ok. Parece una pelea curiosa. Los magos hay que llevarlos por la parte de la derecha, como podemos ver. Tienen fe y razón. Y... Por la izquierda deberíamos llevar armas, principalmente. Vale. Tú vas a estar aquí. Tú vas a ir por aquí. Tú por acá. Tú aquí. Veamos un momento. Porque sé que tengo bastantes objetos que puedo vender ahora mismo. Bueno, bastantes. Dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Eh... Ahora creo que sí que toca... arreglar la lanza de plata. Sigue siendo seis. Sigue siendo seis. Sigue siendo seis. Sigue siendo significativamente. Me qualcheja. Sigue siendo seis. Para el poder del puicio, vamos a shudderar. Wer perecho ? Vista aAR ao pinto de la murocina. Bueno, ya noмат. No tengo ninguna unidad voladora, así que no me vale De caballos me da bastante igual La lanza oxidada de esta afuera Martillo aquí fuera Creo que con eso es suficiente La lanza oxidada de esta afuera ¡Susuri! ¡Es muy difícil! ¡Ahora ya tenemos enemigos! ¡Ahora tenemos enemigos! ¡Ahora tenemos enemigos! ¡Pero yo tengo miedo! ¡Ahora tenemos un enemigo en el norte! ¡Ahora tenemos un enemigo en el norte! He escuchado a mi corazón, y me he escuchado a mi enemigo. ¡Eee! ¡No hay enemigos! ¡No hay enemigos! ¡No hay enemigos en el norte! ¡Bel, te parece que te voy a ir aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estos tres... Podríamos hacer esto realmente rápido, pero luego dejar estos tres desvíos... Podríamos... Ya, voy a guardar un momentito. Creo que ya he guardado, pero no da igual. ¿No? ¿Ya tengo algo? No. Bueno, Delgar creo que ya puedo subirlo a la S. Ok. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es esta para pillar un poco de carne, que me da un poco igual, es simplemente por el nivel más que otra cosa y luego ya haremos estas tres. Delgar reorganiza sus tropas tras conquistar la Alianza cuando reciba un mensaje urgente del ejército del duque de Goner y el encargado de proteger el Gorhal de Fodlan. La bestia es bocada. Giver revela la existencia de una mano negra que ayuda al Imperio con una tecnología desconocida. En ese preciso instante, un visitante aparece por sorpresa. Y el oro olvidado. Una bestia está causando estragos en los bosques del Marqués de Edmund. Un estudioso de los emblemas sostiene que Mariana es la causante de todo. Bueno. Vamos a hacer expedición en la meseta. Miramos un par de clases, apoyos y estas cosas. Y terminamos por ahí. ¡Suscríbete al canal!